Muy buenos días amigos del portal, a continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando en la zona norte, en Pánuco 30 grados la máxima, 23 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles lluvias. En Veracruz, Puerto 30 grados la máxima, 25 grados la mínima, se esperan lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 17 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles tormentas. En Orizaba, 24 grados la máxima, 18 grados la mínima y se espera que esté nublado también y con posibles lluvias. Y en la región de los Tuxtlas, 28 grados la máxima, 21 grados la mínima y se esperan posibles tormentas, así es que pues tome sus precauciones. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el estado del tiempo aquí en el portal.